ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Los invito a formar parte de ComunidadNautica.com, un completísimo portal con todo lo que tiene que ver con la náutica deportiva, tanto local como mundial, y donde además van a encontrarse con material de esloras, Paralelo Cero TV y Paralelo Cero Magazine. La nota que vamos a ver ahora es un pequeño ranking. Se trata del Top 5 de las 5 embarcaciones más rápidas del mundo. Puesto número 5. Las motos de agua son muy rápidas. Los accidentes de estas veloces embarcaciones se pueden ver a menudo. La velocidad promedio que tienen es de unos 100 a 115 kilómetros por hora. El experto en motos de agua, Uva Pérez, estableció un récord en 2017 de 204 kilómetros por hora a bordo de una Yamaha FZ turboalimentada. Desde ya que para intentar estas hazañas hay que ser realmente un experto. Si no, puede sucederte esto. Puesto número 4. En el cuarto lugar tenemos un catamarán offshore. En 2014 el catamarán Mystic Power Boats del equipo Espíritu de Qatar alcanzó los impresionantes 392 kilómetros por hora en una competencia motonáutica en el lago Ozark de Missouri en Estados Unidos. El piloto fue Sheikh Hassan y su nave estaba impulsada por dos motores de 2350 HP de potencia cada uno. Y desde ya que cuando te excedes tanto con el acelerador te podés mojar un poquito. Puesto número 3. Tercer lugar de nuestro Top 5 para los Drag Boats. Estas veloces lanchas denominadas Drag Boats realizan competencias del estilo picadas, como conocemos esta actividad en la Argentina. La lancha blanca que vemos en imágenes pertenece a Darrell Ehrlich, oriundo de Texas, que en 2014 en el lago Augusta, en el cuarto de milla, registró una velocidad de 420 kilómetros por hora. El motor de este bólido es un V8 de 7000 HP de potencia. Puesto número 2. El segundo puesto lo tiene Donald Campbell y el hidroavión K7. Donald Campbell logró 7 plus marcas de velocidad con el K7 entre julio de 1955 y diciembre de 1964 en distintos escenarios. Luego planeó batir una nueva marca sobre el agua con el Bluebird K7. Después de una serie de retrasos, finalmente logró conseguir su séptimo récord mundial en el lago Dumblyang, en Australia, en el último día de 1964, con una velocidad de 444 kilómetros por hora. Tratando de superar su propia marca, el 4 de enero de 1976 murió en este terrible accidente. Su cuerpo y el bote fueron recuperados del fondo del lago recién en 2001. Puesto número 1. Y en el puesto número 1, el Speed of Australia. El 8 de octubre de 1978, el australiano Ken Warby establece el récord de velocidad en el agua aún no superado, alcanzando una velocidad máxima de 511 kilómetros por hora. Warby diseñó el casco de su barco, el Speed of Australia, y lo construyó en el patio de su casa. Le instaló un motor a reacción Westinghouse J24, utilizado para aviones de combate. Warby es hoy un héroe nacional y el Speed of Australia se exhibe en el Museo Marítimo de Sydney. Y este fue el Top 5 de las embarcaciones más rápidas del mundo. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.